Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Acaba de terminar la segunda jornada liguera del Real Betis Balompié en la temporada 2024 y 2025 y la realidad indebatible es que el Betis, tras enfrentarse a Girona y a la vez, ha cosechado dos puntos de seis. Hoy caben muchos análisis en el partido, pero tenemos que empezar por la alineación. Final de agosto, repito, de 2024 y el delantero centro del Real Betis Balompié Aitor Ruibal. No hay derecho, Bacambú estaba lesionado así un montón de tiempo. Pues nada, el Betis sale así. Otra cosa, la falta de ritmo. Es verdad que el Betis últimamente, en los cuatro últimos años, se ha clasificado para Europa, este último en la competición más endeble, pero, repito, se ha clasificado para Europa y los hechos le han dado la razón. Pero la hoja de ruta futbolística del Betis no cambia. Equipo pastoso, equipo lento, equipo con ritmo de veteranos y equipo que no le roba una pelota absolutamente a nadie. Repasen las bajas del Alavés porque ha cambiado la plantilla por completo y en los primeros minutos se comieron al Betis. Es verdad, es verdad que con pocas ocasiones de gol y es verdad que hoy creo que queda claro que los tres mejores futbolistas del Betis han sido la pareja de centrales y William Carvallo. Porque he leído en las redes sociales alguna crítica, yo no me explico. William Carvallo le ha dado mando, le ha dado serenidad, le ha dado sapiencia al juego del Betis y no perderla nunca y dársela por delante al compañero. Y los dos centrales, repito, muy bien. Espectacular Bartra hasta que lo quitaron en el minuto 85 y muy bien también Diego Llorente incluso jugando a ser físico en una jugada de gol y metiendo la pierna y ayudando también a la decisión del árbitro ya que toca balón y no había nada. Después hay un cambio también en el partido. Cuando quita a Juanmi y quita a Ruibal es normal que si saca en banda a un jugador que gana carreras como Abde y no Juanmi que la última carrera que ganó fue jugando al pañuelito en el patio de su colegio y quita a Ruibal que no puede ser el delantero centro de un equipo europeo. No sean ustedes pesados y la culpa de usted señor entrador, pero usted ya está atado. Usted ya está atado por sus declaraciones. Así que no me vale ni una excusa de la que usted me ponga. El otro día me decía un amigo, dice no ha pasado de ser Manuel Pellegrini a ser Manuel Traganini, pero eso no lo voy a decir yo en un videoblog, eso dilo tú donde sea. Aquí ya no hay excusas y usted con los cambios lógicamente apoyado en los dos centrales y el fútbol de William Carvallo, evidentemente me estoy guardando al otro protagonista negativo para el final. Evidentemente el equipo mejoró, el Chimi le dio mordiente, el Chimi provocó una expulsión, el Chimi puso un balón casi en las cuadras que sacó Sivera y Abde creó unas pocas de carrera por allí, algunos pases interiores muy buenos, pero señores hay que detenerse en la realidad y ustedes y basta que algunos de los críticos digamos una cosa para que ustedes den cabezazo con la pared y porque un día y porque un día le metió un go de córne a un portero que vete a saber si no era un portero electrónico, hay que aguantar y hay que decirlo así señores, no tengan pelos en la lengua. Una, escuchen bien, estafa futbolística llamada Nabil Fekir, al que el Betis pregunten arriba en la directiva, a su presidente, al segundo presidente, al director deportivo, pregúntenle a todos, suspiraban por sacarlo en verano, por eso jamás la planificación puede ser acertada y como Isco no está, Dios mío que se cure pronto, pues tiene que jugar Fekir y Fekir con un ritmo impropio de la élite, asfixiado y si lo voy a decir hoy aquí, con una falta de calidad increíble, falló dos ocasiones de gol que no fallaría un chiquillo de la cantera, uno solo ante el portero y otro a placer un balón de Chimi Ávila, que le da para empujarla en el punto de penalti solo y no es capaz de meterlo. Señores, resta más que suma y el señor ingeniero, en esto sí, es el culpable, porque él es el que lo pone y una vez y otra vez y otra vez. A lo mejor seguramente el jueves, en un partido de sortero contra casaos, meterá un gol y sacará los típicos helvéticos de ¿y ahora qué? Pues miren, se lo digo otra vez, cobrando siete millones de euros, que tiene oficiar la economía, que el Betis suspiraba por quitarlo de aquí, Nabil Fekir hoy en día es una estafa futbolística, resta más que suma. Bueno, es que no suma absolutamente nada. El partido se ha ido con sensación de cabreo porque el Betis, evidentemente, cuando ya llegaron esos cambios, más repito, el fútbol de William Carvallo y lo bien puesto que estaban los dos centrales, se hizo acreedor del gol que no fue capaz de conseguir porque un jugador bastante mediocre a estas alturas de liga, que es la jornada 2, no fue capaz de convertirlo. No hay más excusas. El Betis no sufrió muchas ocasiones claras de gol, es verdad que muchos minutos tampoco llegaba a la portería, quitando un gran centro de Ruibal que desperdició Juanmi nada más arrancar el partido, pero después prácticamente había más llegadas de ellos en banda, sobre todo por Carlos Vicente, pero sin duda, sin duda, el portero fue artífice, con una parada chimiavila también de que el Betis no ganara. Pero es imperdonable porque, señores, cuando tú haces esas ocasiones, en primera, tu jugador estrella. Ustedes pónganse esto como si le cae a Mbappé en una semifinal de la Copa de Europa y no lo mete, o como si le cae a Lewandowski en el Barcelona, o como si le cae en sus tiempos a Kanté en el Sevilla. Esto es indefendible. Y no se empeñen ustedes. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y la palabrita que si el mago, que si la calidad que tiene, que si mi prima en bicicleta. Que no, señores, que no. Y el ingeniero tiene la culpa. Y para colmo del cachondeo, el de la tele, le da el MVP a Nabil Fekir. Tela del telón. Y ya termino, repito, que la realidad, que no admite debate, dos de seis, la próxima jornada de Arbeti no juega, y salida nada más y nada menos que al Benameu. Lo normal, lo normal, es que te vayas al parón con dos puntos. Ole ahí esa planificación. Y sepan, y sepan que tienen que rezar por dos cosas fundamentales. Que el fichaje recién hecho de Tigriño, de Vítor Roque, para la delantera, meta su docenita de goles y que Isco Alarcón venga en forma y venga rindiendo como hizo el año pasado, que sí, seguro, le va a dar un plus al equipo. Confiando en que los centrales quitaron a Bartra con unas molestias al final, pero confiando en que los centrales mantengan este nivel, más el aporte de los dos que le he nombrado, seguramente, seguramente el Betis subirá un escalón en una liguita que miren ustedes, señores, miren ustedes el nivel de fútbol que hay. Vean ustedes el Osasuna, el Osasuna Mallorca, vean ustedes el Getafe Rayo, vean ustedes el Español Real Sociedad, vean ustedes el Leganel Las Palmas, vean ustedes el Alavés Betis. Esa es la liga que tenemos y de eso tiene que vivir el Betis. No le den más vueltas. La solidez de los centrales, a ver si William Carvallo, un futbolista descomunal, lo que pasa, que aparece cuando él quiere. William Carvallo en el faro del fútbol, Isco de enganche generando todo y un delantero que te haga una docena de goles a la espera de que Macambú, si Dios quiere, también se ponga sano. Porque el Betis, como sea, por el ritmo de juego, por las veces que roba el balón y por la calidad, entre comillas, de la estafa futbolística de 7 millones de euros, va aviao. Pero, ya lo ha dicho también el entrenador y así que no hay excusa. Esta es la plantilla que hay y el jueves nos vemos otra vez aquí, en esta, que es y seguirá siendo su casa, Muchodeporte.com ¡Gracias!